Bienvenido a un nuevo video de CyberPlanet 6.5 Hoy te vamos a enseñar como ingresar o egresar productos del stock Para eso accede al menú TPB, Stock, Ingresos, Egresos El acceso a esta opción es un permiso configurable para cada operador de CyberPlanet En el detalle del video te dejamos más información Selecciona el producto En nuestro ejemplo vamos a ingresar 20 unidades de agua de 1 litro Escribí la cantidad Escoge agregar el inventario Y acepta Vemos como el stock existente cambió de 2 unidades a 22 Ahora egresamos 2 unidades de chocolate Kinder Bueno Seleccionamos el producto Y repetimos el proceso Aquí vemos como el stock cambió de 5 unidades a 3 Si querés conocer rápidamente el stock de todos tus productos Lo podés hacer fácilmente ingresando al menú TPB Listado de stock En nuestra versión 6.5 Ahora es posible editar stock desde el TPB remoto En una PC cliente Accede al TPB remoto Configuración Ingresos, Egresos En el detalle del video te dejamos más información acerca de cómo utilizar el TPB remoto y sus beneficios Esto ha sido todo Si tenés dudas comunicate con nuestro soporte Gracias por tu atención Que tengas un excelente día